Acá de Honduras para que nos diga si le gusta o no le gusta el acuendo. Ay, 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 ¿será que tiene buena tijera? ¿Qué ticón? Vamos a ver, comencemos entonces. Acá cuando ya comenzamos con, veamos. Vamos a ver, Facundo Caballero. Facundo Caballero, me fascina. Saben que yo siempre he admirado muchísimo el estilo de Facundo. Facundo tiene un estilo bien peculiar y es bien único. Y eso me fascina porque es súper fácil de recordar. ¿Del uno al diez entonces le darías Facundo? Nueve. Ah, bueno, eso es casi, rozando. Siguiente famoso. Seguimos con la Betanco, la Betanco, ¿cómo vamos a ver? Betanco. Conozco a Betanco hace siglos y siempre me ha gustado, amo más esta nueva faceta de Betanco, este nuevo Betanco. Y este look le vamos a dar nueve días. De todos los brillos, Betanco, de todos los brillos. Sí, 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 sí. Continuamos con Gus Leone. Gus Leone. Ay, pero es que cada quien tiene su estilo. ¿Qué pasó? No, decidí la verdad. ¿Te cambió el rostro? No, 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 para nada. Sí, te cambió bastante. Como Tigún lo está viendo, casual, hombre. Vamos a darle ocho de diez. Ocho de diez. Es un estilo diferente. Es un estilo diferente, sí. ¿Por qué? ¿Qué le hace falta para tener un nuevo para tener un diez? Gustavo, porque le he dicho que él tiene el físico perfecto como para vestirse todavía más imponente. Ah, más de verte. Es que usa mucha camiseta. Sí, mucha camiseta. Mucha camiseta. Ya basta. Bueno, siguiente famoso entonces para que evalúe Derek Catán. Vamos a ver. El look. ¿Qué? Edgardo Melgar. La formalidad entre todos me fascina. Es que creo que la elegancia está en saber llevar un traje, no cualquiera, no cualquiera. ¿Cuánto le das a él entonces? Un nueve de diez, porque la corbata no me gusta mucho. Continuamos con Alejandra Rubio. Alejandra Rubio. Bueno, es un tema bien controversial, pero me encanta que me pongan en esta situación. Vamos a darle un ocho de diez. ¿Por qué? Es que yo no soy muy compactible de enseñar mucho, mucho. Yo creo que hay un medio punto. Un límite. Un límite, sí. Y se lo pasa. Ah, como way too much. O sea, ni muy muy ni tan tan así. ¿Y vos crees que Alejandra se lo pasa? Sí, un poquito, pero yo creo que, como vuelvo y repito, es el estilo de cada quien. O sea, nada personal. ¡Guay! Siguiente famosa, Carolina Lanza. Carolina Lanza siempre me pareció que es una mujer tan elegante. Siempre me pareció una mujer que, a pesar de que, vaya, muchas veces ha sido criticada por esto de tener unas libritas de más. Sí, pero siempre ha sabido llevar la ropa, nunca se ha visto hundas. Ay, Miguel, por favor, si es famosa. Le voy a dar ocho de diez. Ok. Dona Rivera, un cuerpo espectacular, pero fíjense que yo siento que Dona todavía puede dar más en ropa. ¿Qué crees que le falta entonces? ¿Es tímida o qué? Sí, yo siento que es como a ella, le encanta la comodidad y la moda no es para gente que se siente en comodidad. Tiene que ser como... Y el cuerpo lo tiene. Sí, lo tiene, tiene un cuerpazo, es cuerpísimo. ¿Y cuánto le damos? No, es que ocho también. No, le vamos a dar un siete. Ah, ok. Es que yo siento que sí. Baja un poquito entonces. Vamos. Siguiente famosa. Gabriela Salazar. Gabi, guapísima. Pero le vamos a dar un ocho. Sí, un ocho. ¿Ocho? Sí, un ocho, sí. ¿Le gusta el pantalón que lleva en estas fotos? ¿Le gusta el pantalón? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Gabriela Salazar. Es que ustedes no me pusieron a nadie que yo pudiera decirle, vamos a dar un dos. ¿Qué pasó? Sí, bien. Me pusieron gente que se viste bien poco. Vamos a ver, Milagro Flores. Ah, Milagro. Fíjense que con Milagro me pasa exactamente lo mismo que me pasa con Alejandra. A veces yo siento como que se ven súper lindas, pero a veces siento como que está demasiado pasado. El escote. Sí. A ver si enseñamos arriba, no enseñamos piernas. Si enseñamos piernas, no enseñamos arriba. Entonces, pero en este caso sí está súper bien balanceado. Entonces, sí le vamos por... Bueno, ahí está. Bueno, pasaste la prueba. Entonces, ustedes debes evaluar famosos. Ahí está, mira. No salga la letra.